No me importa si te gusta como soy Ni me importa si te importa lo que siento Solo siento que al fin puedo respirar Y ya, siendo libre soy real Cruzaré la oscuridad Seré la luz de un mundo nuevo Donde siempre exista un sueño Donde ya no existe miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya lo veo en lo imperfecto Somos únicos al viento Ya no temo ser distinta a los demás En un mundo de disfraces y caretas Eres bella solo por el hecho de existir Siendo libre soy real Cruzaré la oscuridad Seré la luz de un mundo nuevo Donde siempre exista un sueño Donde ya no existe miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya lo veo en lo imperfecto Somos únicos al viento Es mi latido lo que siento Respirando un mundo nuevo Ven y escucha mi silencio Ya no existirá un desierto Ya no existirá un desierto Un mundo nuevo Donde siempre exista un sueño Donde ya no existe miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya lo veo en lo imperfecto Somos únicos al viento Donde ya no existirá un caso Una sola 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 Gracias.